Desde la Agencia de Extensión Rural de Valcarce, junto con el municipio de Valcarce, a través de las áreas de la Subsecretaría de Producción y Empleo y la Dirección de Medio Ambiente, estamos trabajando de forma articulada todo lo que son circuitos de comercialización cortas. A través de diferentes herramientas, como por ejemplo son las pequeñas unidades productivas alimentarias, las bien conocidas llamadas PUPAS, hemos logrado obtener lo que es la ordenanza de esta de PUPAS a nivel municipal y estamos tratando de lograr, con estos emprendedores que venimos trabajando, una ordenanza de PUPAS a nivel regional. Bueno, el registro PUPAS es una herramienta que surge como necesidad de acompañar a los pequeños productores de alimentos. Por un lado, y por otro, como necesidad de cuidar la salud pública a través del seguimiento de la trazabilidad de los productos. Bueno, en este camino y en varios otros aspectos, venimos trabajando en conjunto con INTA y puntualmente con la Agencia de Extensión Valcarce, en acompañar en todos sentidos a los productores de capacitaciones e incentivos. Y bueno, el registro PUPAS no deja de ser una herramienta muy importante para ellos porque lo que buscamos fue formalizarlos en cierta manera, o sea, o que inicien el camino hacia la formalización. Tengo un emprendimiento de pan casero artesanal, panificación artesanal en realidad, porque hago pan casero y otras cositas. También estoy trabajando ahora en la integral. Comencé hace más de seis años a través del Pro Huerta. En realidad, empecé a elaborar en mi casa y no sabía cómo venderlo. Entonces fui al seccional de acá de Valcarce, del INTA, a informarme, a ver cómo se hacía, porque en ese momento había una feria y quería participar. Y bueno, sí, era el programa Pro Huerta, donde me vinieron a ver, me vinieron lo que yo hacía, dijeron que sí, que estaba apta para la feria. Y ahí comencé, todos los sábados, bueno, todos los sábados, hacíamos cursos, por supuesto, de economía, de manejo de costos, por supuesto, manipulación de alimentos, todo lo que te exige el programa. Y la verdad que fue un boom, porque ahí empecé a trabajar, ahí empecé a conocer, a conocer la gente, a cómo vender, te enseñaban hasta pacas y un montón de cosas para el emprendimiento, ¿no es cierto? Con la municipalidad hicimos el programa PUPAS, también apoyados por el INTA, y tengo el certificado de mi casa, donde puedo trabajar en mi casa, y bueno, estoy feliz. Bueno, la idea de regular las PUPAS es justamente para poder propiciar un trabajo mucho más formal entre los vecinos, entre aquellas personas que tal vez elaboraban diferentes productos en sus hogares, y la idea también fue hacerlo de una manera con requisitos mínimos, todo lo que tiene que ver con, por supuesto, contar con un curso de manipulación de alimentos, bono de tributo y libreta sanitaria, a su vez también el hecho de que las condiciones edilicias que tengan en el lugar de elaboración sean propicias, para eso, conjuntamente con la Dirección de Inspección General, el área de Bromatología, específicamente, realizamos visitas a cada una de las pequeñas producciones, como para poder controlar el lugar en el cual se estaban elaborando. La PUPAS es lo que te viene la municipalidad a verte en el lugar donde vos elaboras, que es tu casa, ¿no es cierto? Entonces te va diciendo, por ejemplo, lo que tenés que hacer, los mosquiteros que tenés que colocar, si tenés una ventana o si tenés mascota, por ejemplo, no puede estar dentro de tu casa, lo tenés que dejar afuera, bueno, te da un montón de pautas, entonces te da plazos para ir cumpliendo esas pautas, pero tranquilamente la gente que trabaja en su casa no tenga problema porque van y la revisan y le dicen, perfecto, podés trabajar, no te ponen muchas trabas, no es algo complicado de hacer, no es complicado de hacer, me permite trabajar, vender en mi domicilio y puedo vender en locales comerciales avisando, por ejemplo, vendo, qué sé yo, en el almacén de la esquina. Entonces yo voy a la municipalidad y aviso, yo estoy vendiendo en el almacén de la esquina. Con esto yo estoy tratando de fortalecer este vínculo directo entre el productor y el consumidor y de esa manera estoy hablando de soberanía alimentaria, desde que el consumidor pueda elegir qué comer y también saber que esos productos son amigables con el medio ambiente. Este trabajo viene desde hace un montón de tiempo donde también se ha logrado que muchos productores ahora estén de alguna manera formalmente en lo que es el circuito de comercialización en Valcarce. Creemos que es un incentivo para otros productores que se puedan sumar, que puedan acercarse tanto al municipio como a la agencia de Valcarce para contarles un poco más de qué se trata esta ordenanza, esta pupa, como la llamamos, y que puedan inscribirse. ¡Gracias!